En Morelia, el gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo, dio el arranque oficial del ciclo escolar 2016-2017 en la escuela primaria Hijos del Ejército. Más de un millón de alumnas y alumnos de 12.208 planteles de educación básica en la entidad iniciaron clases sin ningún contratiempo. En Morelia se lleva a cabo la graduación de la primera generación de la nueva policía Michoacán. El gobernador del estado reconoció el esfuerzo de las y los recién egresados y anunció que a partir del 1 de septiembre se iniciará un paquete integral de incentivos para los policías. Arranca el programa Vende Más, a través del cual el gobierno del estado de Michoacán, en una primera etapa, apoya a 1.500 negocios de 60 municipios de la entidad, con capacitación, equipamiento, consultoría y mejora de imagen, con una inversión de más de 26 millones de pesos. En Tuxpan, el Ejecutivo Estatal entregó apoyos del programa Colibrí, educación, salud, alimentación y vivienda. Además arrancó las caravanas de servicios integrales y arrancó la construcción de drenaje con reposición de concreto hidráulico en la tenencia La Soledad, obra que tendrá una inversión de 1.240.000 pesos. Con la presencia del gobernador del estado, se inauguró la trigésima edición de Juegos Deportivos Interdependencias, en donde participan 110 dependencias federales, estatales y municipales, con 4.500 trabajadoras y trabajadores en diversas disciplinas.